¿Estás listo para dar un salto hacia la realización de tus sueños? Imagina una técnica tan simple que pueda desbloquear las puertas de tu subconsciente mientras duermes, dando vida a tus deseos más profundos. Es fácil esforzarse, trabajar duro, pero es otra cosa completamente diferente lograr tus ambiciones, ¿verdad? A veces, parece que estamos nadando contra la corriente, luchando por alcanzar lo que queremos, mientras que otros parecen navegar suavemente por la vida, atrayendo todo lo que desean con facilidad. ¿Alguna vez te has preguntado por qué sucede esto? ¿Por qué algunas personas parecen estar naturalmente sintonizadas con la prosperidad, mientras que otras enfrentan una batalla constante? La verdad es que todos tenemos el potencial de lograr grandes cosas, pero a menudo estamos atrapados en patrones de pensamiento limitantes que nos impiden darte cuenta de nuestro verdadero poder. Pero, ¿y si te dijera que hay una manera de reprogramar tu mente para el éxito? Una técnica simple, de solo dos palabras, que puede abrir las compuertas de la abundancia en tu vida. Suena demasiado bueno para ser verdad, ¿verdad? Pero créeme, es posible. Todo se reduce a alinear tus intenciones con tu subconsciente, desbloqueando así el camino para la realización de tus sueños. Antes de sumergirnos en la técnica en sí, comprendamos por qué funciona. Todos estamos programados de la misma manera, nacidos para lograr grandes hazañas y visualizar nuestros objetivos. La pobreza no es el destino de nadie, solo una mentalidad condicionada que podemos cambiar. Imagina cambiar tu forma de pensar y abrir las puertas a un futuro de abundancia y felicidad. ¿Alguna vez has pensado en cómo las personas afirman que nuestros genes determinan todo? Es una idea que parece tan arraigada, tan definitiva. Pero aquí está la verdad que muchos pasan por alto. Tu estado emocional, tu mentalidad, juegan un papel monumental en tu salud y bienestar. Es algo probado por la ciencia. Tu cuerpo está en constante renovación, las células se regeneran cada segundo. Entonces, si estamos constantemente experimentando una renovación celular, ¿por qué la enfermedad debería ser una constante? Sí, es verdad, esperamos luchas y fracasos. Pero, ¿y si te dijera que puedes reprogramarlo? Sí, todo se trata de cambiar tu mentalidad. Es abrir las puertas a un mundo de posibilidades increíbles, relaciones profundas, prosperidad financiera y un océano de oportunidades. Convencer a los demás es una cosa, pero el verdadero desafío es convencerse a uno mismo, especialmente esa parte astuta y poderosa del subconsciente. Nuestra mente es como una supercomputadora, almacenando todas las respuestas, todas las soluciones. ¿Alguna vez has intentado programar mentalmente tu despertador y despertarte exactamente a la hora deseada? Es casi mágico, ¿verdad? Como si tu cerebro estuviera en sintonía contigo, respondiendo rápidamente a tus órdenes. Pasamos un tercio de nuestras vidas en este estado regenerativo. Es como nuestro modo de recarga, esencial para mantener nuestro equilibrio emocional y mental. Si privamos a nuestro cuerpo de este periodo crucial, pagaremos el precio, mal humor, irritabilidad, desánimo. ¿Y los sueños? Son como mensajes encriptados de nuestro cerebro mientras dormimos. ¿Alguna vez has tenido esa epifanía en un sueño? Es como si nuestro subconsciente, ese incansable ninja, estuviera siempre atento, siempre alerta. ¿Y adivina cuándo está más receptivo? En ese momento antes de dormir. Por eso tantas veces nuestros sueños reflejan nuestros pensamientos y preocupaciones del momento. ¿Alguna vez has pensado en la magia que ocurre mientras duermes? Mientras estás inmerso en un sueño profundo, tu cuerpo está trabajando incansablemente para liberar vibraciones curativas, rejuveneciendo cada célula, preparándote para enfrentar el nuevo día con vigor renovado. Es como si cada noche fuera un regalo, una oportunidad para reiniciar, dejar atrás las preocupaciones del día y sumergirse en un mundo de posibilidades. En medio del ajetreo y el bullicio de la vida cotidiana, con sus responsabilidades implacables y sus plazos, hay un momento especial antes de acostarse. Un momento reservado para olvidar el peso del mundo y concentrarse en las cosas buenas, en las aspiraciones y los sueños que alimentan nuestra alma. ¿Y te puedo contar un secreto? Este momento puede marcar la diferencia. Lo he probado y puedo asegurarte que funciona. Pero vamos a desglosarlo un poco más. Tanto Neville Goddard como Jesús compartieron sabidurías sobre la imaginación y la oración. Nos enseñaron que no se trata solo de pensar, sino también de sentir. Jesús dijo que cuando ores, debes creer que ya posees lo que estás pidiendo, y así será. Esto significa que, al visualizar tus sueños, no basta con solo pensar en ellos. Debes sentir como si ya estuvieran sucediendo. Es como ver una película en la pantalla de tu mente, permitiéndote sumergirte en las emociones del logro. Aquí está el truco. Actúa como si ya estuvieras viviendo esos sueños. Deja de lado cualquier resentimiento y permítete vibrar en la frecuencia de la alegría y la gratitud como si ya tuvieras todo lo que deseas. Porque, en realidad, no se trata solo de cómo te sientes, sino de usar esos sentimientos para crear una visualización poderosa de lo que deseas lograr. ¿Todavía no está claro? No hay problema, vamos a desarrollarlo paso a paso. Empieza haciendo una lista de todas las cosas que deseas en la vida, sin restricciones, sin límites. Organiza estos deseos de más importante a menos importante. Luego, lee cada elemento de tu lista y visualízate experimentando estas experiencias como si fueran reales en este mismo momento. Por ejemplo, si uno de tus deseos es tener una casa grande, imagínate relajándote en el jardín, sintiéndote agradecido por todo el esfuerzo que has dedicado para lograr este objetivo. Hazlo con cada deseo en tu lista, ya sea un trabajo de ensueño, una relación amorosa o cualquier otra cosa que haga latir tu corazón. Y luego, da un paso más. Sumérgete realmente en esta realidad imaginada, incluso si es solo por unos momentos antes de dormir. Tu cerebro sabe lo que es más importante para ti, incluso si lo olvidas en medio del frenesí diario. Ahora, hablemos de esas dos palabras poderosas que mencionamos antes. ¿Has oído hablar del Dr. Joseph Murphy y su increíble técnica del poder de la mente subconsciente? Él tiene un enfoque fascinante que puede cambiar la forma en que ves tus deseos más profundos. Todo comienza con dos palabras. Simple, ¿verdad? Imagina que estás buscando amor, prosperidad financiera y una salud impecable. Ahora, elige dos palabras que representen estos deseos. Podría ser amor y riqueza, salud y éxito, o cualquier combinación que haga latir tu corazón. Aquí está el truco. Escribe estas palabras como si fueran la clave para desbloquear tus deseos más profundos. Son más que simples palabras. Son como semillas plantadas en el fértil suelo de tu mente subconsciente, listas para florecer en logros tangibles. Y luego, aquí está el verdadero secreto. Actúa como si estos deseos ya fueran una realidad en tu vida. Deja que la felicidad inunde tu ser, libérate de cualquier resentimiento y simplemente vibra en la frecuencia de la gratitud, como si todo lo que deseas ya estuviera a tu alcance. ¿Todavía confundido? No te preocupes, vamos a desplegar esto paso a paso. Comienza haciendo una lista de todos tus sueños y deseos, sin restricciones, sin límites. Deja que tu imaginación vuele alto. Coloca estos deseos en orden de prioridad, del más importante al menos importante. Luego, lee tu lista y sumérgete en cada deseo como si ya fuera una realidad en tu vida. Visualízate viviendo cada experiencia, siente la emoción pulsante de estar completamente inmerso en ese momento. Por ejemplo, si uno de tus deseos es tener una casa grande, imagínate disfrutando del sol en el jardín, sintiéndote agradecido por todo el esfuerzo que has dedicado para lograr este objetivo. Hazlo con cada deseo en tu lista, sumergiéndote profundamente en el sentimiento de realización. Y luego, da un paso más. Sumérgete realmente en esta realidad imaginada, incluso si es solo por unos momentos antes de dormir. Tu cerebro sabe lo que es más importante para ti, incluso si lo olvidas en medio de las distracciones del día a día. Ahora es el momento de poner en práctica lo que has aprendido. Permítete soñar en grande, creer en ti mismo y abrir las puertas a un universo de posibilidades. Gracias por estar aquí, y hasta el próximo vídeo.